Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo un día más a mi canal. Yo soy Jessica y hoy vamos a preparar una cebolla caramelizada que le podremos dar muchísimos usos. Así que si te gusta la idea, pues quédate a ver el vídeo. Pues vamos a comenzar con la receta y con las cuchillas puestas vamos a añadir la cebolla y lo que vamos a hacer será triturarla. Le voy a programar 12 segundos a velocidad 5 y en este tiempo y a esta velocidad la cebolla se me va a quedar en trocitos medianitos y luego conforme se vaya cocinando va a menguar. Así que ya vosotros si os gusta que quede bien pequeñita, pues le podéis poner unos segunditos más o subirle la velocidad al 6. Pues bien, ahora en el siguiente paso para la cocción de la cebolla caramelizada necesitamos poner la mariposa para que no se nos vaya a deshacer demasiado la cebolla. Así que vamos a intentar hacerle hueco, pero como hay bastante cantidad de cebolla, lo mejor sería sacar la cebolla para no tener problema, anclar bien la mariposa y otra vez colocar de nuevo la cebolla en la jarra. Así de esta manera nos vamos a asegurar de que la mariposa esté bien anclada y no vayamos a tener problemas. Así que nada, de nuevo vamos a introducir la cebolla en la jarra y vamos a seguir añadiendo ingredientes. Le vamos a incorporar ahora el aceite de oliva y mientras se lo añado, os recuerdo que los ingredientes os los voy a dejar bien anotados al final del vídeo y abajo la cajita de información del vídeo. Le vamos a poner el azúcar moreno, aunque también lo podéis hacer con azúcar blanca. Y por último le vamos a incorporar el vino Pedro Ximénez, es un vino que es dulce, aunque si no queréis ponerle vino no pasa nada y directamente lo podéis suprimir. Pues bien, ahora vamos a cerrar la tapa y vamos a cocinarlo durante 36 minutos a velocidad 1, 120 grados y la potencia al 3. Y por aquí, a tan solo unos segunditos para que termine estos 36 minutos, fui a comprobar cómo estaba la cebolla y todavía tenía un poquito de caldito. Así que para mi gusto le voy a poner como unos 3 minutitos más, que en total serían 39 minutos de cocción. Y ahora sí tendremos la cebolla caramelizada totalmente terminada. Se va a quedar con un pelín de caldito, no demasiado, para que así mientras guardamos la cebolla en nevera, ayuda también a que se refrigere muchísimo mejor y se conserve mejor. Así que nada, ya tan solo nos quedaría guardar esta cebolla caramelizada en un tupper, en un bote hermético y la llevaríamos a la nevera hasta que la vayamos a necesitar. Y bueno, por aquí os la voy a sacar a un cuenco para que podáis ver el resultado con la que ha quedado. La verdad que es muy fácil de preparar, con ingredientes facilitos y la verdad que podemos darle muchísimos usos. Lo podemos poner como acompañamiento para carnes, para pescados, ensaladas o también la podemos utilizar en canapés de navidad. O por ejemplo también en una hamburguesa o en una tortilla le dará un toque riquísimo. Así que os animo a preparar esta cebolla caramelizada que está espectacular. Así que bueno, espero que os haya gustado la receta y que la pongáis en práctica. No te olvides de suscribirte, de dejarme tu dedito arriba y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!